Después de haberse contagiado de la enfermedad mundial, tristemente la salud del actor Tomás Boros se encuentra muy delicada. A través de medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer que debido a las complicaciones que él ha tenido, el actor tuvo que ser intubado. Este historial mexicano tiene una muy larga trayectoria en el mundo de la televisión y el cine, teniendo exitosas participaciones en diferentes producciones, como El Señor de los Cielos, Club de Cuervos, como dice el dicho, El Vuelo del Águila y muchos más. A través del programa Sale el Sol, se dijo que el actor se encuentra hospitalizado e intubado en un osocomio ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. También se dijo que la familia no desea dar más información al respecto, ya que están esperando a que la salud de Tomás pueda mejorar con el paso de los días. A través del programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado, le desearon pronta recuperación, externando su preocupación ante esta delicada situación que está afectando al mundo entero. Ana María Alvarado mencionó que el histrión, que es una persona muy sana, que todas las mañanas lo veía corriendo, ejercitándose, cuidando su alimentación, añadiendo que por eso ella espera que pueda salir adelante. Gustavo Adolfo Infante, por su parte, dijo que lamentablemente las condiciones de vida de cada persona no son determinantes ante esta enfermedad mundial. Él dijo que finalmente uno nunca sabe cómo va a llegar este bichito. A lo largo de este tiempo hemos visto como personas muy sanas han partido de este mundo, mientras que otros ni siquiera se han dado cuenta que tienen esta o tuvieron esta enfermedad. Aún así, hay muchísimas historias de éxito, personas que han podido salir adelante aunque hayan estado intubadas. Tomás Goros fue hospitalizado desde el martes pasado y fue el reportero Víctor Hugo Sánchez, quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Goros también es reconocido por múltiples proyectos y participaciones tanto en TV Azteca como en Telemundo. Hace unos cuantos días lo pudimos ver haciendo una aparición en el programa Mimi Contigo, donde vale la pena recordar, hace muy poco hubo un gran brote de la enfermedad mundial en el foro. En la semana de estreno de este programa, Mimi tuvo como invitados a Alejandra Guzmán y a su padre Enrique Guzmán. No habían pasado ni dos días cuando Mimi informó que ella se había contagiado de esta enfermedad. Poco tiempo después, Alejandra Guzmán dio a conocer que también lo tenía. Aún así, afortunadamente la visita de Goros ocurrió bajo la conducción de Carmen Muñoz. Lo último que se sabe del actor es que él se encontraba en Veracruz grabando una película de comedia. Esta producción había comenzado a grabarse desde finales de marzo, por lo que hasta este momento es casi imposible saber en dónde se pudo haber contagiado el histrión. Aún así, nosotros le mandamos mucha fuerza y todos los deseos de recuperación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.